Se te cayó tu pañuelo, del suelo lo recogí y cada vez que lo vuelo, y cada vez que lo vuelo me vuelve el pañuelo a ti Se te cayó tu pañuelo, del suelo lo recogí y cada vez que lo vuelo, y cada vez que lo vuelo me sale el pañuelo a ti Que no te quiero Tú te ponías a referir Gitanita que no te quiero sabiendo tú que por ti yo paso Más fatigas yo no puedo Me gusta esa gitana, me gusta su pelo Cuando yo la beso se abacaramelo Me gusta su pañuelo, me gusta su pañuelo lleno de lunares Me gusta su carita, me gusta su carita con esos corales Se te cayó tu pañuelo, del suelo lo recogí y cada vez que lo vuelo, y cada vez que lo vuelo me sale el pañuelo a ti Se te cayó tu pañuelo, del suelo lo recogí Y cada vez que lo vuelo, y cada vez que lo vuelo me huele el pañuelo a ti Que flamenco soy Que flamenco soy, que flamenco soy Que tú quieres que me vaya Ya por darte el gusto, me voy Se te cayó tu pañuelo, del suelo lo recogí Y cada vez que lo vuelo, y cada vez que lo vuelo me huele el pañuelo a ti Y mi Ismael, mi Ismael, mi Ismael La gitana de mis sueños, la que me mantiene en pie Ay, colorá, colorá, colorá La cara de mis niñas no se puede aguantar La cara de María no se puede aguantar La cara de mi Isma no se puede aguantar Ay, colorá, colorá Ay, colorá, colorá Ay, colorá, colorá La cara de mis niñas no se puede aguantar Se te cayó tu pañuelo, del suelo lo recogí Y cada vez que lo vuelo, y cada vez que lo vuelo me sale el pañuelo a ti Se te cayó tu pañuelo, del suelo lo recogí Y cada vez que lo vuelo, y cada vez que lo vuelo me huele el pañuelo a ti Se te cayó tu pañuelo, del suelo lo recogí Y cada vez que lo vuelo, y cada vez que lo vuelo me sale el pañuelo a ti Te tienes que entregar Tienes que entregar Como entregaron los moros La llave de tu pañuelo a la llave de tu pañuelo, del suelo lo recogí Como entregaron los moros La llave de tu pañuelo, del suelo lo recogí Con mi casa un almendro Porque entras a mi casita Un vendrita sale comiendo Porque entras a mi casita Un vendrita sale comiendo Y cada vez que lo vuelo Eres bonita Y no te ha casado Una partita tanendo Que lo mando, yo que lo mando, yo que lo mando Como si lo mandara El gobernao, el gobernao, el gobernao Santa María un bravo La carita de mi mare En su quita canela y clavo La carita de mi mare En su quita canela y clavo Solo cuando estás bebida Tú te acordabas de mi querer Acuerdas de mi querer Permita Dios y te beba, un saludo a Puerto Ije Permita Dios y te beba, un saludo a Puerto Ije Es inútil dejar de quererte, porque ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte, no me quieras matar tu corazón Lo que diera por no recordarte, que lo que lo que lo que diera por no ser de ti Porque el día que yo te dije, te quiero perdir tu cariño y no supe de ti Ay corazón, ay corazón, ay no me quieras matar corazón Ay corazón, ay corazón, ay no me quieras matar corazón Corazón, ay corazón, ay no me quieras matar corazón Amparo ya Amar Mamparo, porcaria Amar Mamparo, porcaria Amar Mamparo, porcaria La que me hace prevalica Amar Mamparo, Amar Mamparo Amar Mamparo, Amar Mamparo Amar Mamparo, porcaria Amar Mamparo, porcaria Amar Mamparo, porcaria El azotea, ahí sube, la amtabe, luna rey. La han robado de él, el azotea, ahí sube, la amtabe, luna rey. La han robado de él, el azotea, ahí sube, la amtabe, luna rey. La han robado de él, el azotea, ahí sube, la amtabe, luna rey. La han robado de él, el azotea, ahí sube, la amtabe. La han robado de él, el azotea, ahí sube, la amtabe. Eso es. La han robado de él, el azotea, ahí sube, la amtabe. El azotea, ahí sube, la amtabe. El azotea, ahí sube, la amtabe, luna rey. El azotea, ahí sube, la amtabe. Está bien. En este rinconcito, ahí sube. Ahí sube, ahí sube, la amtabe, luna rey. Que se me ha muerto Que se me ha muerto La madre de mi alma Ay, ay 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 No la veo mal Ay, ay 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 Mare de mi alma Dígase Lo Tengo Mare Mare Dígase Lo Tengo 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 Estigo Tengo 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 No lo permita No lo permita Que lo francés Que está en la isla Ay, ay, ay Se me da en caír Dime, niña hermosa ¿A quién te peina el pelo? ¿Quién te peina el pelo? Dime, niña hermosa ¿A quién te peina el pelo? ¿Quién te peina el pelo? Ahí está, te quietecito Tú no, hasta adelante Y voy a la plaza Vuelve al instante Y voy a la plaza Vuelve al instante Vuelve al instante Vaga, vaga Por una extresión Camino Camino Que a los árcores llegaba Sobre un caballo ligero Que relincha se escuchaba Corre caballito moro Como si tuvieras Se escuchaba Un caballero Hay que esperar Su bien amada La pena al piada Un castillo Con sus torres Men amada Un castillo Que en mairena De media luna Le llama Es la hija De un rey moro Que desciende De la rabia Lleva muerto Lo más cristiano Que pelo tiene En la barba Vaya, Pedro Cuando arborea Los amantes se encontraban Metido al pie de una torre Su caballo Su caballo relinchaba Y amarrá Codo con codo Al padre lo presentaba Por no cumplir con la ley Y a muerte Y a muerte lo sentenciaba Por no cumplir con la ley Y a la media luna Y a la media luna Perdió su color Ay, amor, biadio Prendieron su color Ay, amor, biadio ya no 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 Dime, niña hermosa 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 Cañón como revienta Como revienta un cañón Como tú sigas dándome Estos golpes y así Me ha reventado Como tú sigas Dime, niña hermosa Dime, niña hermosa Dime, niña hermosa Mando Esta noche mando yo Mañana mante quien quiera Esta noche voy a poder Por las esquinas va a ser Cuartito al kilo Cuartito alquilo pa' que te venga mi hijo conmigo Papajito compraba un bandero Y de soda perrilla chica mi papajito le pone el cordel Y yo le pongo la guirrita pa' hacer usted el estrecho Ay que lo mando yo, ay como si lo mandara y el goberna Si no te vienes conmigo, que mira que si no te vienes conmigo Yo le vi a decir a tu madre, ay lo que tú hiciste conmigo Si no te vienes conmigo, que mira que si no te vienes conmigo Yo le vi a decir a tu madre, ay lo que tú hiciste conmigo Ay sueño de que tú me quieres pero me despierto y yo no encuentro a nadie Ay debe ser que tú no me quieres, que tus palabras se las llevas al aire Ay sueño de que tú me quieres pero me despierto y yo no encuentro a nadie Ay debe ser que tú no me quieres, que tus palabras se las llevas al aire Ay sueño de que tú me quieres pero me despierto y yo no encuentro a nadie Ay debe ser que tú no me quieres, que tus palabras se las llevas al aire Hay sueño de que tú me quieres pero me despieres, yo no encuentro a nadie Al veces que tú lo metes, que tus palabras se las llevaré Hay sueño de que tú me quieres pero me despieres, yo no encuentro a nadie Al veces que tú lo metes, que tus palabras se las llevaré Vaya Manolito, quien toca bien Si quieres que yo te quiera Siéntate sobre el romero Siéntate sobre el romero Primero Cuando eché un pie pa'lante Mira bien donde lo pone 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 Cáese lo come Pisa fuerte Y no repale Ay carque Cáese lo come Yo por ti Me acuesto tarde Yo por ti Me acuesto tarde Por ti Me van a Bonde Y una Puñala Y tal A grande Por ti Me van a Bonde Y una Puñala Y tal A grande Ya Manolito Marcia Verde le he pegado Al campo Al campo Más bien Él le pega a mí Mi niña y esto Zapatito blanco Más bien le pega a mi niña Zapatito blanco 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 Zapatito blanco